Señor, Padre en esta noche, que este dolor, esta enfermedad, esta opresión, cualquier cautividad desaparezca de mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy usted, ahí donde está, diga Señor, yo quiero un milagro. Y si tiene usted una persona que allá en su casa está afectada de salud, o tiene algún tipo de opresión, o tiene algún tipo de cautividad, dígale Señor, yo te ruego que hagas un milagro en esa persona que esté allí, Señor, afectada por algún espíritu inmundo, que esté atormentada por alguna adicción, en el nombre poderoso de Jesús se rompen todas esas cadenas. Señor, declaramos liberación, declaramos rompimiento en esta noche en el nombre de Jesús. Si usted vino por un milagro, levante sus manos y dígale Señor, Señor, restaura mi finanza, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, restaura, Señor, ese negocio, Señor, Padre, dame vida y vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gloríficate en esta noche, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para ti. Amén. Gloria a Dios. Denle la gloria al Rey, al Rey, al Rey, a sus señores, señores. Aleluya. Por favor, ponlo cierto. Cuando nos acercamos a la casa del Señor, cuando nos acercamos a la iglesia, no solamente venimos a un culto ritual, donde vamos a escuchar unas canciones, donde vamos a escuchar una palabra, sino donde tenemos la oportunidad de experimentar algo sobrenatural, donde nuestra fe, que estaba apagada, se puede activar. Amén. Aleluya. La fe de una persona se activa cuando escucha el mensaje del Evangelio. Mucha gente fue cristiana, mucha gente anduvo con el Señor, mucha gente, algún momento de su vida fue apasionado por el Evangelio, y de un tiempo a otro, las circunstancias hizo que esa persona empezara a perder esa fogosidad, ese entusiasmo por las cosas del Señor. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Lo que ocurre es lo que ilustra el Señor en la parábola del sembrador. En esa parábola del sembrador, el Señor dice que el sembrador salió a sembrar y parte de esa semilla que él llevaba cayó junto al camino, y otra parte cayó entre pedregales, y otra parte cayó entre espinos, y una parte cayó en buena tierra. Y él va explicando cada una de esas partes, y dice que la que cayó junto al camino es aquellas personas que oyen la palabra, pero que por no entenderla, viene el enemigo y se roba la palabra que fue sembrada en el corazón. De tal manera que eso se convierte como en esa enfermedad de la bulimia, donde las personas comen, pero se provoca el vómito para no engordar supuestamente. De todas maneras, si tú no tienes el alimento en tu organismo, tu organismo no puede quitarle o extraerle los nutrientes para alimentar tu cuerpo. Y de allí es que de la bulimia se pasa a la anorexia, donde las personas ya no sienten el deseo de comer, y usted los observa completamente de ganos, flacos, y aún así ellos se ven al espejo y creen que están gordos. Gloria a Dios, porque es un espíritu, un espíritu que entra a esa persona y le distorsiona el entendimiento. Entonces dice que lo que oye en la palabra, cuando una persona oye este mensaje que usted está escuchando en este momento, y de aquí sale sin claridad, no pregunta, no se trata de asesorar bien qué es lo que Dios quiso decirme, entonces le digo aprovecha y va a buscar cualquier argumento para que usted pierda esa palabra. Y esa palabra entonces ya no te puede alimentar, y eso es lo que dice los que fueron sembrados junto al camino. Así que si no está la palabra en tu corazón, esa palabra no te puede alimentar. Gloria a Dios. Luego dice que están los que cayeron entre pedregales, y estos son, dice la Biblia, aquellas personas que usted los ve en el Evangelio, que comienzan el Evangelio contentos, sobozos, adimosos, están en todos los cultos, y quieren orar, y quieren ayunar, y quieren servir de todas las maneras, pero dice el Señor que luego, cuando vienen los tropiezos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades por causa del Evangelio, ellos dicen, no, yo si es así, mejor no sigo. Y se vuelven atrás. Estos son los que cayeron entre pedregales. Y luego están los que cayeron entre espinos. Dice la Biblia que aquellos son los que oyen la palabra, gloria a Dios, y la palabra queda en el corazón, pero luego aparecen los trabajos, los negocios, las ocupaciones, y estas personas se ocupan de tal forma en sus actividades laborales, que no les queda tiempo para buscar ya de Dios. Y esos espinos dicen que van creciendo tanto, que ahogan la palabra que fue sembrada en estas personas. Y usted observa que hay personas que llegan sin empleo, que llegan sin trabajo, que llegan sin negocio, llegan en crisis financiera, y se comienza a orar, piden oración, para que el Señor les dé un empleo, para que el Señor les ponga un negocio. Y después cuando comienzan el negocio, cuando comienzan el empleo, ya no se los vuelve a ver por la iglesia. ¿Qué pasó con esa persona? Entonces, la palabra que había sido sembrada en el corazón de ellos, se ahogó. ¡Aleluya! Entonces, la clave está en la palabra. Si la palabra está en el corazón de nosotros, esa palabra nos va a nutrir, esa palabra nos va a alimentar, esa palabra nos va a hacer crecer. Luego están los que cayeron en buena tierra. Y dicen que los que cayeron en buena tierra, estos son los que oyen la palabra y la entienden. Y saben que este es el tiempo de su oportunidad para volver al Señor. ¡Aleluya! Estos son los que Dios les está dando la oportunidad de reconciliarse. Estos son los que Dios les está dando la oportunidad de volver a empezar. Estos son los que Dios les está dando la oportunidad de retomar esa posta y de volver a levantarse de ese lugar que ellos les cayeron. Porque la Biblia dice que justo cae seis veces y a un siete lo levanta el Señor. ¡Gloria a Dios! No importa No importa el pecado que no hayas prometido. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Todos los pecados condenan. Usted se puede ir al infierno por fumarse un cigarrillo como también por matar a una persona. Pecado es pecado. ¡Gloria a Dios! Y usted dice ¡No es que no es lo mismo! ¡No es lo mismo! Pero ambas cosas son desobediencia. ¡Aleluya! Muchas personas se han separado, han perdido su matrimonio no por un adulterio. ¡Aleluya! Y usted dice ¡No es que si yo los llevo a encontrar! Con otra entonces ahí sí se acaba. No. La mayoría de los hogares se acaban no por adulterio sino por incomprensión o por otras tonterías que la gente hace. Entonces, ¿hay pecados grandes y pequeños delante del Señor? No. La sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiarnos del pecado grande y del pecado pequeño. ¡Aleluya! Lo importante es que usted está escuchando esta palabra hoy. Y usted puede decir Bueno, ¿yo qué soy? ¿Yo soy aquella tierra que está junto al camino? ¿Yo soy aquella tierra que está llena de pedregales? ¿Yo soy aquella tierra que está llena de espinos? ¿O soy una buena tierra? Yo quisiera saber aquí ¿Cuántos son buena tierra? ¡Aleluya! ¿Cuántos se consideran buena tierra esta noche? Porque la palabra del Señor está siendo sembrada en tu mente y en tu corazón y esa palabra debe producir haciendo por uno. Dicen que produjo a treinta a cincuenta, a sesenta y a ciento por uno. ¡Aleluya! Entonces la clave diga conmigo la clave esta es la palabra. Si la palabra está en mi mente y en mi corazón entonces yo voy a crecer y voy a tener vida. La palabra es la que produce vida. La palabra es la que produce fe. ¡Aleluya! Si la palabra entra a tu mente entra a tu corazón en ti va a haber fe. ¿Para qué? Para recibir un milagro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos vinieron por un milagro esta noche? ¿Cuántos vinieron por un milagro esta noche? Y es lo que ocurría en el relato que hemos leído del libro de Hechos. Dicen que muchas señales y milagros eran hechas a través de los apóstoles al punto que traían a los enfermos en lechos, en camas y los podían en las calles de tal forma que solamente Pedro pasara y la sombra cayera en ellos y muchos que venían de su hogar de su vecina y traían todos los enfermos y todos los que venían a buscar un milagro eran sanados. Eran liberados. ¿Usted vino por un milagro esta noche? ¿Qué tal? Me vino solamente a decir ¿qué será lo que está pasando allá? Yo voy a ir por curiosidad. ¡Aleluya! Pero si usted vino por un milagro Dios le hará un milagro. Si usted tiene la palabra sembrada en su corazón esa palabra le va a producir la fe suficiente para ser sanado para ser liberado de cualquier cautividad. ¡Aleluya! Allí dice que las personas eran atormentadas por espíritus inmundos. Hay personas que en este tiempo creen que los espíritus inmundos están muy lejos. No tienen nada que ver con el ser humano. pero los espíritus inmundos no se acaban porque si Dios existe escuche esto es porque nosotros leemos en la Biblia que existe Dios. ¡Aleluya! No es simplemente que nos inventamos la existencia de un Dios es porque en la Biblia hay una Biblia que dice que hay un Dios todopoderoso. Esa misma Biblia que dice que hay un Dios todopoderoso también dice que hay un enemigo de Dios que se llama Satanás y que al lado de Satanás están muchos espíritus inmundos que han sido enviados por toda la tierra para tratar de dañar a la humanidad de destruir a la humanidad para atormentar a las personas y hay personas que están siendo atormentadas por espíritus inmundos pero eso no es el mal gloria a Dios eso no es en la cama de esa persona lo que la persona debe de saber es que hay un Cristo de la gloria que vino a morir en la cruz del Calvario para hacerte libre tú no tienes que seguir siendo atormentado por eso porque Cristo pagó un precio para liberarte y estas personas sabían que había un lugar donde ellos podían ir a ser liberados gloria a Dios cuando se nos daña el vehículo o cualquier otra vehículo o cualquier otra cosa que nosotros algún electrodoméstico que nosotros tengamos en la casa nosotros vamos al lugar donde están los especialistas para que nos lo reparen aleluya aquí vamos y esas personas han estudiado para ello recuerdo una un un comentario de alguien que dijo que había llevado un un televisor a reparar gloria a Dios él se le descompuso no le prendía y pues hizo como nosotros ¿no? ¿qué hacemos como buenos colombianos cuando algo se lo descompone? tratamos de arreglarlo tratamos de arreglarlo cuando él vio que ya no pudo entonces lo llevó el técnico y el técnico lo miró lo revisó y le puso allí la atención le sacó un tornillo y le volvió a poner otro y prendió el televisor gloria a Dios entonces le dice el el que estaba no lloviendo pues él dijo no como eso es una cosita ¿cuánto le debo? como nosotros cuando nos han dicho algo que no no es muy importante hablamos fuerte ¿cuánto le debo? gloria a Dios y le dice el hombre me debe 200 mil pero ya se enojó se enojó pero usted es un surero usted es un bueno eso es un solo tornillito ¿cómo se le ocurre cobrarme tanto dinero por un solo tornillito? le dijo el tornillo solamente cuesta 5 mil el tornillo solo cuesta 5 mil saber dónde va el tornillo y qué es lo que tiene el aparato es lo que vale 195 mil gloria a Dios cuando hay alguien que sabe es fácil para esa persona así que si tú has tenido atormentado oprimido cautivo por cualquier cosa y no sabes cómo salir de ella si quieres al Señor el Señor en un instante sabrá qué hacer para hacerte libre aleluya o sea si tú estás en el centro y quieres atormentar con esa enfermedad igual y usted dice pero cuando uno ministra la sanidad cuando uno ministra la liberación y ve que la persona al instante allí le estaba ministrando a través de las redes gloria a Dios y una mujer una hermana dice después de orar que llevaba como 4 horas ahí está el comentario de ella todo el día había sido atormentada por un dolor en la boca del estómago y bastó con una oración que hicimos a través de la red social que dice que al instante al instante el dolor desapareció aleluya usted puede ser que no ha encontrado cómo salir de esa situación que está viviendo y le ha hecho y ha intentado y ha luchado y no sabe gloria a Dios claro que usted no sabe le pasa como al señor del televisor usted no quiere pagar 200 mil usted no quiere pagar tanto dinero para que le repare eso pero si no sabe hay que ir al que sabe aleluya y el señor dijo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré yo los haré yo los haré libre yo los haré descansar y es lo que va a ocurrir esta noche aleluya esta noche es el tiempo para que tú puedas venir al señor y descansar ser libre nosotros tenemos un antes y un después antes de vivir con Cristo Jesús y hay personas que lo han intentado varias veces experimentar la vida cristiana y otra vez ha venido el enemigo y les ha robado la palabra porque la clave está en la palabra aleluya la clave está en que usted no se deje robar la palabra si la palabra permanece en su corazón entonces esa palabra hará que usted pueda ir creciendo aleluya que Cristo mire que Cristo es la palabra lo que usted debe de entender en que la palabra y Cristo son lo mismo si la palabra de Dios no está en usted quiere decir que Cristo no está en usted la Biblia esta Biblia que tenemos aquí no es solamente un libro religioso esto usted no puede llevar y lo han intentado destruir por muchos muchos líderes mundiales que han oborrecido la palabra de Dios han hecho campañas para destruir la Biblia pero hoy hasta hoy es el libro más leído y más vendido más traducido ¿sabe por qué? porque el cielo y la tierra pasará pero la palabra de Dios no pasará gloria a Dios así que esta Biblia contiene la palabra de Dios y esa palabra de Dios no es otra cosa que el mismo Cristo y el verbo la palabra fue hecho campañas y habitó entre nosotros así que cuando tú dejas que el enemigo venga y robe esa palabra estás haciendo permitiendo que se te lleven a Cristo de tu corazón aleluya todos los que tienen hijos saben que darían lo que fuera por defender a su hijo o sea cuando un hijo muchacho va de la mano con su papá su mamá el que se meta allí sabe que va a tener que luchar con una leona va a tener que luchar con un tigre y no se va a dejar llevar a su hijo gloria a Dios porque lo va a defender con uñas y dientes porque no quiere que le arrebate algo que es suyo ese hijo aleluya así usted debería guardar en su corazón la palabra y no dejar que nada se nos robe aleluya bendidnos sea nuestro Dios esta noche vamos a ver aquí algo sobrenatural porque si usted está enfermo si usted está cautivo Dios lo va a hacer libre Dios lo va a sanar Dios lo va a liberar Dios le va a quitar ese bloqueo que hay en su mente para que usted pueda entender cuál es el propósito que él tiene con usted y por eso quiero en esta noche hacer una invitación muy especial aquellos que quieren abrazar esta palabra en su corazón yo le invito que se ponga de pie aleluya hay personas que esta noche necesitan dijeron esta noche porque necesitan un encuentro personal con el Señor y necesitan abrazar la palabra de Dios hay personas que te han invitado a la droga hay personas que te han invitado a la formicación hay personas que te han invitado a la discoteca hay personas que te han invitado a la pandilla que te han invitado a hacer muchas cosas y alguna de ellas has aceptado algunos por probar a ver que sabía o como era algunos se han arrepentido una y otra vez de haber aceptado esas invitaciones pero yo te aseguro que de la invitación que nunca te arrepentirá de haber aceptado es de aceptar a Cristo en tu corazón de volver al Señor de reconciliarte con el Señor y la invitación que tú nunca te vas a arrepentir porque es la invitación es la invitación que te va a dar acceso a la vida eterna Aleluya y esta noche yo quiero orar por esas personas que quieren tener un encuentro con Dios una reconciliación con Dios allí donde está levante sus manos Aleluya levante sus manos y dígale Padre pero dígale fuerte Padre Padre hoy vengo a ti y reconozco que he pecado que me he apartado de ti me he alejado de ti te ruego que me perdones que me limpies de todo pecado de toda cosa mala que haya hecho de la vida la sangre de Jesucristo me limpie hoy acepto a Cristo Jesús como Señor de mi vida como Salvador de mi alma y te ruego Padre que escribas mi nombre en el libro de la vida escribe mi nombre en el libro de la vida y ségame con tu Santo Espíritu gracias Señor muchas gracias Señor denle ese aplauso fuerte a los hermanos de Dios aplausos aplausos aplausos